La pregunta es inevitable, ¿Mangeri es inocente sí o no? Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida Pero huele un masaje Pero huele un masaje No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Lo vale la nota Pasa el peor momento de su vida ¡Durísimo! ¡Suscríbete al canal!